No se menea como a mí me gusta, por más que trate conmigo no se va. No eres bisexual. Sí, me gusta más la mujer, pero... ¿Te gusta más la mujer? ¿A ti? ¿En serio? Porque de verdad, por lo que veo... Por fin, ya no tienes. Es una mujer que se da mucho respeto, eso me gusta. Porque tú tienes tu carácter, tú tienes tu perfil. Ay, Dios mío, que estoy la más contenta de esta puta aventura. Mira cómo baila, ellas tan bellas. Ahí, ahí, la francesa cómo baila. ¡Oh, maría! A ver, ¿dónde está la bisexual? ¿A ella te gusta solo el pico o qué? ¿Qué? Ella dice que no le hace el feo a nada. Parece una loquita perdida como yo y a lo mejor me dice, ¡ay, me gusta esta chica, Eva, ella! ¿Te gusta solo el pico? A ver, ¿soy abierta? No he salido con mi mujer nunca. Ah, pues, la vieja ya entendí lo que va. Ya hay muchos en la casa, pero tengo el presentimiento de que faltan más por llegar. Estamos llegando ya, estamos un poco nerviosos. Tenemos ganas de conocer ya. ¡Eh, hay alguien! ¿Qué va, qué va, qué va? ¿A dónde? Y llegó Igor y Víctor. Me da muchísimo gusto de verlos. ¿Qué tal? Hola. Hola. Seguro que está lo mismo que siempre. No cambia nunca. Nunca. Es igualito, güeyito. Parece mi hija. Cuando vi la letra dije, madre santa, esta vieja está... moto bella, la racha de la rachón. No sé, así, un pedo así. Hola, tío. Hola, güey. Oh, güey, güey. ¿Cómo estás? Ay, que pareces Miki y Yam. Ya chingaste. Víctor, bueno, bueno, ¿qué les puedo decir? Es mi discípulo, mi alumno, mi aprendiz. O sea, aprendió también que está aquí en las vacaciones con nosotros, perros. ¡Aula! Ah, perdón. Hola. ¿Cómo te llamas? Hola. Karimi, para mí, es la mejor de siempre. ¿Sabes? Que siempre está para arriba, para fiesta, para la última copa. Esa es la mejor, ya se dijimos. ¿Esta es la mía? ¿Esta es la nuestra, esta es la tuya? Así de... Me tocó la mejor. La habitación presidencial, o sea, donde están dos culotes de vieja. Obviamente Karimi y eletra. Aquí dormimos Ferre, Ferre yo, duerme Danique y duerme... Y la rubia, que no sé cómo es la francesa. ¡Vamos, vamos! ¡Ay, no! Adice, la rubia, la francesa. ¿Quién? Yo. ¡Tú! ¡Ay, morda! La casa está de puta madre, ¿no? La casa... ¿Y lo cuarto de la verdad? La habitación de la verdad. ¿Dónde es? La habitación de la verdad. ¿Eso qué es? La habitación donde pasa las cosas verdaderas. ¡Ah! No, es una caravana. ¡Es de baja! ¡Es de baja! ¡Sí! Yo la caravana, siempre que pueda, va a usarla. Es más, quiero estrenarla. ¡Vamos! México, Víctor. ¡Víctor, Víctor! ¡Vá, vale! ¡Várate ya, cabrón! ¡Várate, niño! ¡Eh! ¡Eh! ¡Víjole!